musica que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a brown de la película de michael bay transformers the movie bueno la película de transformers del 2007 clase líder pues sí señores es una figura bastante grande y no olvide buscar el modelo del tanque pero bueno vemos que brown pues hace su reencarnación desde la g1 sí sí siguiendo siguiendo siendo siguiendo siendo bueno siendo un tanque todavía y está bastante bastante bueno creo que para este año va a salir él una reedición exclusiva de asia y pues parece que va a traer algunas algunos toques de pintura bastante buenos y ahorita pues está muy escaso es muy difícil conseguirlo y pues los precios están bastante elevados es un tanque bastante bueno tiene muchos detalles por todos lados vemos ahí las orugas vemos detalles de paneles por todos lados están bastante buenos aquí vemos unas prominencias bueno podría en algunos casos no sé si sean unos tanques de algo pero en este caso pues vienen a esconderse aquí los pies no trae algunos algunas armas traslúcidas pues tiene como sabemos tiene electrónicos y está bastante bastante bueno aquí lo vemos en todo su esplendor tiene algunas características como les decía este tiene sus electrónicos empezando por este el cañón principal si lo retraemos dispara y se enciende un led aquí y está bastante bueno otra característica es y es tan padre también bueno aparte de que la torreta principal gira y sólo hasta cierto ángulo no puede puede girar hasta el que hay puede girar 180 grados centígrados 180 grados ahí en un segundo porque aquí se zafó un panel nada más que cuando gira pues queda un hueco ahí que no no queda muy bien esta es la movilidad de la torreta principal bueno la otra torreta este al momento de girar empieza a disparar y como pueden observar y como pueden observar se prenden los las torretas este traslúcidas de este lado tiene dos botones que activan los sonidos y las luces y se oyen bastante se oye bastante bien una comparativa de tamaño para que se den una idea este es hot shot o el molde de bumblebee entonces vemos que se queda corto ¿no? el tamaño está muy bien ¿a poco no? es es muy este es muy muy impactante ¿cuál es la palabra? ah bueno ustedes le pondrán el adjetivo vamos a proceder con la transformación para eso vamos a levantar la cámara ok vamos a empezar por separamos unos paneles que están acá ahorita se separaron sin querer son los de atrás o los de adelante son estos de adelante de aquí ahí está trae una como se dieron cuenta trae unos resortes que ayudan bastante no solo a destransformarlo destransformarlo no solo a transformarlo sino a mantener fijas esas piezas al momento de estar en modo robot una vez que separamos esas piezas vamos a levantar estas orugas de aquí y vamos a sacar lo que van a ser los brazos que trae traen las armas también aquí vamos a separar las piernas tal vez me vea un poco torpe así que me van a disculpar si esto sucede que pues pasa en la mayoría de los reviews ahora procedemos a ahí procedemos a colapsar las piezas para formar las piernas lo hacemos de esta manera así si se fijan pues prácticamente se hace aquí un acordeón fijamos algunos postes en la parte de adentro desde acá ahí está todavía no las giramos pues nos estorba la torreta de este lado también vamos a hacer lo mismo cerramos 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 aquí ok los pies vamos a abrirlos se abre en cuatro partes lo que van a ser digamos los empeines los talones y también por la parte de en medio se abre ahí está ahora del otro lado el talón el empeine de en medio ok ya está casi casi ahora nos vamos a auxiliar de separar la torreta de esta manera para bajar creo que me va a hacer falta algo ahí está tal vez no deje le estoy haciendo ruidos raros jeje tal vez no los deje ver shhh silencio ok vamos a bajar esta cosa esto no se fija hasta ahí queda muy bien levantamos la torreta no no levantamos las orugas separamos o traemos las manos hacia adelante para que no nos estorben subimos la torreta más o menos más o menos desde acá estos de aquí se quedan así ahora ya podemos girar las piernas ahí la llevamos ya no falta mucho para que quede terminado vamos a posicionar las armas de una vez de esta manera subimos también de este lado ok esto vamos a dejarlos así por último vamos a acomodar aquí la torreta los cañones y demás para la torreta principal que no quede ahí volando se separa esta pieza de aquí la mantenemos tiene un mecanismo ahí de resorte la vamos a mantener ahí un poco y con mucho cuidado primero vamos a enderezar esto vamos a sacar la torreta principal de aquí cuesta un poco de trabajo de esta manera movemos esta pieza hacia acá y pasamos con mucho cuidado esta pieza hacia acá de modo que puede quedar hacia abajo hacia abajo o hacia adelante el cañón principal y esto ahorita lo vemos para que por último pues abrimos unos paneles que están aquí ay caramba, caramba, caramba necesito uñas o necesito el instructivo una vez dos ay eso está cayendo un segundo a ver se supone que levantamos estos bueno giramos la torreta aquí separamos estas piezas las dejamos así levantadas giramos estas torretas transparentes y las doblamos hacia adelante y ya tenemos a Brown transformado y armado hasta los dientes ni cabe en la pantalla puesto jejeje vamos a hacerle unas un alejamiento no le vamos a hacer un acercamiento déjenme tratar de acomodar esto pues pueden ver que es bastante grande es una figura bastante detallada me gusta muchísimo creo que esto está al revés ahí sí falta acomodar bien los brazos ahí está como lo ven está bastante bueno bastante, bastante bueno ok vamos a hacerle un acercamiento solo un poco el light piping trae un light piping que trabaja bastante bien ahí lo vemos en acción como lo ven está bastante bueno tiene keyboard por todos lados para mí no me importa es un tanque robot o un robot robot tanque que la verdad está bastante imponente está muy bueno y algo pasa aquí con los pies denme un segundo no está bien que bonitas que bonitas articulaciones de click no me dispares ok vamos a ver rápidamente como vemos los electrónicos siguen funcionando en modo robot por aquí puede puede hacer este sonido y sigue disparando los electrónicos siguen funcionando con los botones que tenemos acá atrás y también el como les decía hace rato les mencionaba el cañón principal que se puede doblar a las de acá y sigue disparando que otras características tiene bueno las armas que tienen montadas en los brazos esta por ejemplo trae unas cuchillas aquí tiene aquí un mecanismo que hace que salgan y de este lado tiene una ametralladora de cañón múltiple ahí la vemos ahí está está muy bien de este lado tenemos una palanquita por acá salen quiero pensar que es algo así como una mira y si hacemos más hacia adelante esta palanquita salen cuatro cañones casi no se ve muy bien por la mano negra ahí están ¿no? los cuatro cañones tiene sus dedos articulados tiene tres dedos en cada mano son tipo garras están están padres tiene aquí una articulación en la mano vamos a ver si se alcanza a ver que no es propiamente un pistón pero es un buen detalle que no solo tiene una unión aquí sino tiene una algo hay que parecer no es un pistón pero es algo por el estilo ¿no? pero bueno la cabeza pues gira hacia los lados solamente puede hacer no creo que esté en un ball joint estoy seguro pero si es un movimiento pequeño hacia arriba y hacia abajo ok y articulaciones pues los brazos los puede girar completamente puede levantarlos tiene articulaciones de de cuerda este los dedos pues ya vimos que son articulados tiene muy buena posibilidad en los en los brazos las piernas las puede levantar eso a los lados hasta esta altura hacia adelante las rodillas las puede girar o sea para hacer una figura grande está bastante articulada y está muy bien yo pienso este no está nada limitada y eso es sumamente genial a ver porque aún con su con su volumen puede tomar alguna pose bastante interesante como lo ven bien ¿no? me van a disculpar si de repente salgo de de foco sale de cuadro el pero la verdad es que está bastante grande estoy demasiado lejos de la figura eh pues miren aprovechen aprovechen que va a volver a salir eh es una figura que vale bastante la pena no se van a arrepentir de adquirirla al contrario yo creo que están arrepentidos de no haberla adquirido en aquel entonces este este y ya por último pues vamos a hacer una comparación de tamaño con 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 arsi muchos ya tienen arsi para que vean el tamaño de este cuate aquí lo tenemos arsi a un lado está bastante grande ¿no? bastante bastante grande ok señores pues gracias este fue trooper nos vemos en el próximo video review este fue brawl de la película 2007 de michael bay no se lo pierdan la revisión nos vemos en la próxima gracias bye ah olvidaba algo tiene dos piezas en las piernas que salen de esta manera no estoy seguro de lo que es porque no tiene no ofrece ninguna especie de soporte eh sin embargo parecería ser parte del pie pero no como les digo no ofrece ningún soporte entonces si por ahí alguien sabe para que sirve esto eh o si es meramente estético pues ahí me avisa ¿va? eh ahora si nos vemos bye y 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